Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como pueden ver tenemos invitado especial, ustedes saben, él siempre que estoy grabando siempre está como que Mami, mami, no me quiere dejar grabar Pero como pudieron ver el día de hoy les traigo uno de esos videitos que a ustedes les gusta muchísimo Y es el de probando maquillaje de AliExpress Nuevamente esta compañía se comunicó conmigo para enviarme estos productitos Que estoy súper ansiosa de probarlo aquí con ustedes a ver si resulta tan bueno Como la vez pasada que estuvimos probando maquillaje de AliExpress Así que antes de comenzar les recuerdo que se suscriban a canal un botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que leer, vamos a comenzar Y esta compañía que me estuvo enviando maquillaje Se llama Bangser, algo así Bangser creo que se pronuncia algo así Viendo aquí los empaques se me parece muchísimo a la marca O2O Que también me estuvieron enviando de AliExpress Entonces me gustaría ver si funciona igual de la misma manera Ese maquillaje de AliExpress me súper sorprendió Porque era súper bueno Y lo mejor de todo es que el precio es de 2, 3 dólares Entonces vamos a ver si esta marca funciona de la misma manera Pero la vez pasada no me estuvieron enviando base O sí me enviaron base La verdad es que no me recuerdo porque creo que ya pasó un mes desde que lo probamos Pero el día de hoy Esta marca Bangser me estuvo enviando una base Así que lo vamos a estar probando Este es el Bangser Coverage Foundation Que dice que tiene una cobertura alta Y ese me lo mandaron en la tonalidad No sabía decirles qué tonalidad me lo enviaron Porque en ninguna parte dice Pero dice que es una textura ligera, suave Que te va a cubrir los poros Que se va a ver un maquillaje natural Que tiene una textura cremosa Y que es fácil de aplicar Y en la partecita de atrás también dice que este producto es Clirty Free Por cierto, estuve leyendo muchos comentarios donde las personitas me decían Que estos productos lo más probable es que no sean Clirty Free Porque en China es muy normal que texten sobre animales y todo eso Pero la verdad es que no sabría decirles si eso es verdad o si es mentira Yo solamente me baso en lo que me dice aquí el empaque Vamos a abrirlo Este potecito se me parece muchísimo a una base que tiene MAC No me molesta para nada que sea así de esta manera Pero sigo pensando que es mejor lo que son así Porque uno le puede sacar mucho más provecho En cambio estos, puede ser que sí, pero a la vez no La textura sí es cremosita como dicen ellos Y esta tonalidad que me enviaron Creo que puede ser de mi tono La primera vez que probamos maquillaje de AliExpress Ellos me pusieron a escoger Pero en esta ocasión simplemente me lo enviaron sin yo escoger nada Entonces los chinitos la atinaron bastante bien Sin haberme preguntado absolutamente nada Y la cobertura sí les puedo decir que está súper, pero súper alta chicos Wow Solamente eché un poquito y ustedes pueden ver ahí cómo se ve la cobertura Oh my god chicos, espero que al principio del video Hasta este punto que les estoy diciendo esto Espero que se haya escuchado bien el audio Me estaba dando cuenta que no tenía el micrófono enchufado Y ustedes saben, historia de mi vida siempre me pasa Menos mal, de repente se me cayó el enchufe y así fue que me di cuenta Que no tenía el micrófono conectado Como les decía, la base la verdad me sorprendió muchísimo Pero muchísimo Y aquí les acerco la cámara para que lo puedan ver un poquito mejor Pueden notar que esta zona Que es mi zona donde tengo mis imperfecciones, mis rojeces Me lo tapó completamente con una sola capa Así que wow, me sorprende muchísimo Esta área también me la tapó El lunar pues obviamente se ve un poquito Pero eso es normal Así que me lo voy a estar dejando así No voy a colocar una segunda capa porque está buenísima la cobertura Y el color está perfecto Tiene su subtono amarillo Y ustedes saben que siempre trato de buscar bases que tengan subtono amarillo Vamos ahora a pasar a las cejas Para las cejas tenemos este lápiz que es el Smooth Eyebrow Pencil Nuevamente de la marca Panzer Y este me lo estuvieron enviando en la tonalidad Dark Brown Al sacarlo de su empaque se ve algo así Es un lápiz bastante elegante Me gusta muchísimo el empaque Se ve muy elegante como si fuese una marca costosa La verdad me gustó muchísimo De este lado tenemos lo que es el spoolie Y del otro lado tenemos obviamente el lápiz Vamos a ver qué tan suavecito es Es bastante suave y la tonalidad creo que está bastante bien Vamos a ver ahorita cuando termine de hacerme las cejas Siento que el único problema que le pudiese encontrar a este lápiz Es que la puntita es como muy gruesa Entonces es difícil en el momento de hacerse el trazo Porque la línea puede quedar muy gruesa Entonces ese es mi único problema con este lápiz Pero de resto es bastante suave y la tonalidad se ve bastante bien Vamos ahora a pasar a sellar todo el rostro Y para eso ellos me estuvieron enviando Translucent Loose Setting Powder Este es en el número 02 Este se ve algo así Tiene su forrito Y al sacarlo de la caja se ve algo así Al sacarlo de su empaque Viendo este empaque de adentro Se me parece muchísimo a los empaques de Fenty Beauty Díganme ustedes si no se parece Es prácticamente igual siento yo Aquí está el polvito Vamos a colocárnoslos Viene con su respectiva esponjita No sé por qué todavía siguen enviando polvitos con estas esponjitas Siento que es como gastar dinero Porque esto ya no se utiliza Ya no se coloca así O eso es lo que yo siento O lo que pienso Yo personalmente no lo utilizo Lo voy a estar utilizando con una brochita Que es la de Morphe La E3 Se siente bastante, bastante bien chicos Este polvito en el rostro No siento que en el momento que me lo coloqué El rostro se me sienta tieso Y eso es algo que me agrada Porque por lo general los polvitos Hacen que el rostro se te sienta súper tieso Este se siente muy cómodo en el rostro Es un polvito que es bastante, bastante finito Y a pesar de que es bastante finito No es como el de Late Girl Te lo colocabas y el polvo en todos lados Volaba por todos lados La verdad este no Y algo que me gusta es que no tiene para nada olor Y ustedes saben que no soy muy fanática de los olores Así que ese es un súper plus para este polvo La verdad estoy sorprendida con todos estos productitos que hemos utilizado Y bueno chicos, voy a pasar a terminarme el resto del maquillaje Lo que es contorno, rubor, sombra Porque no me estuvieron enviando eso Y seguimos ahorita probando las otras cositas que me estuvieron enviando Chicos, ya aquí de regreso con ustedes Y ya con el resto del maquillaje terminado Espero y no estén escuchando afuera que hay como unos pajaritos que hacen mucho ruido Pero bueno, ya me terminé el maquillaje Vamos ahora a utilizar estos iluminadores líquidos No me había dado cuenta que me habían mandado iluminadores líquidos Y ya nos sellamos el rostro Vamos a ver cómo queda esto Lo tenemos que obviamente utilizar Me estuvieron enviando dos Me estuvieron enviando el 01 y el 02 Y al sacarlo del empaque esto se ve algo así El empaque como tal Así no me parece tan bonito Me parece como esos empaques de la tienda del dólar Y la tonalidad lo estoy viendo bastante rosadito Bien rosadito Y este como les digo es el 02 Pero vamos a ver cómo se ve en el rostro Voy a colocar este que es el 02 de este lado Ahí está En el momento de difuminarlo se ve algo así En el momento de colocármelo se veía Oh my god Que no me iba a gustar Porque ustedes saben que no me gustan mucho los iluminadores Que son como tipo rose gold Pero luego que lo difuminé Esto se ve muy bonito Vamos ahora a pasar al 01 A ver qué tal Esperemos y sea doradito Y sí chicos Este es doradito como lo pudieron ver Este estoy segura que me va a encantar Me va a gustar muchísimo Vamos a colocarlo de este otro lado del rostro Y ahí está esta tonalidad doradita Igual se ve muy bonito Muy sutil Eso sí estoy viendo ahora ya la diferencia del uno con el otro Este sí es como más blanco perlado Pero tiene su toquecito rose gold Y este otro tiene su toquecito doradito Está también muy bonito Por mí yo me colocaría un poquitito más Pero siento que así lo que nos colocamos está bien Entonces voy a terminar de colocarme Lo que es por esta zona La puntita de la nariz Y por el tabique Me estoy colocando la tonalidad dorada Porque ustedes saben que me encanta más el doradito Vamos ahora a pasar a hacernos un delineado en los ojos Y nos estuvieron enviando este producto Que es el liquid eyeliner Y este no dice qué tonalidad es Me supongo que debe ser negro Y vamos a ver qué tal es Porque ustedes saben que uno de mis delineadores favoritos de ahorita Es el que me estuvo enviando Es la O2O Oh my god Ese delineador me fascina Vamos a ver si este es igual de bueno Estoy leyendo que es waterproof en sweat resistant Entonces eso es buenísimo Así que con la cámara un poquito más de cerca Vamos a pasar a hacernos un delineado de ojos Y ahí pueden ver ustedes chicos el delineado Fue súper pero súper fácil de hacerme un delineado Y pueden ver que es bastante bastante negrito Me gustaría que hubiese sido un poquito más negro Pero está buenísimo Al principio me pareció que la puntita era como muy larga Pero luego que lo estoy utilizando Oh my god De verdad que sí me gustó muchísimo Y se me hizo muy fácil de trabajar con él Vamos ahora a pasar a colocarnos rímel Y de rímel vamos a estar utilizando este que nos estuvieron enviando Que es el Perfect Bottle Mine Mascara En la tonalidad negra Me supongo yo No dice Pero me supongo que debe ser negro Y al sacarlo del empaque este se ve algo así También nuevamente un empaque bastante elegante Bastante bonito Pero antes de colocarnos el rímel Me voy a pasar a enchinar las pestañas Y leyendo por acá atrás de la cajita Dice que este va a ser un rímel que te va a dar Como ese volumen Ese grosor a las pestañas Pero en ningún lado estoy viendo que este producto sea waterproof Ni nada por el estilo Entonces cuando no es waterproof Por lo general mi tipo de pestañas Tienden caerse nuevamente Pero vamos a ver cómo funciona A lo mejor Y se ven muy bonitas Y bastante voluminosas Largas Entonces a lo mejor A esas personitas que ya tienen las pestañas Hermosísimas Le puede funcionar Entonces vamos a ver Cómo se ven en el momento de colocárnoslos Al sacar la varita Es de esas varitas que personalmente me gustan No me gustan mucho los rímeles Cuando las varitas vienen como muy finitas No sé La verdad no me pregunté por qué Pero honestamente no me gusta Espero que lo puedan ver bien Estoy viendo que sí me alargan las pestañas No sé qué tanto Ustedes lo puedan notar ahí A lo mejor no mucho Por el delineador Sí me alargan las pestañas Pero ya estoy notando Se me está cayendo el rizo Y aparte dice que te va a dejar las pestañas como gruesas Y no siento que las deje gruesas Me estoy pasando una segunda capa Y con una segunda capa Sí se ven como más gruesas las pestañas Pero de todos modos se me están cayendo Y sí chicos en definitivo El rímel me alarga muchísimo las pestañas Pero me las baja Entonces no me gustó para nada No creo que lo seguiría utilizando O si lo sigo utilizando Más que todo sería para las pestañas de abajo Pero no para las de arriba Porque obviamente no me las sostiene Así que déjenme colocarme rápidamente Mis pestañas postizas chicos Y ahorita regreso con ustedes Y bueno chicos Ya aquí de regreso Ahora vamos a pasar a los labios Y ellos me estuvieron enviando tres labiales Y estos son labiales líquidos que secan en mate Vamos a empezar con este Que este es el 03 Al sacarlo de su empaque Este se ve así Este empaque también les puedo decir que me encanta Está muy bonito Y vamos a ver qué tal son estos labiales líquidos que secan en mate Y así se ve esta tonalidad Que les puedo decir Me fascina Me encanta Ustedes saben que soy muy amante de tonalidades neutras Y este tiene como un subtono rosadito Que la verdad está muy bonito Es un labial mate Para ser un labial mate No lo siento tan reseco en los labios Y eso es un plus Porque ya ven que los labiales mate Por lo general se siente muy pesado en los labios Se vean muy resecos Y ustedes pueden ver personalmente Que los labios se me ven bastante bonitos No tan cuarteados Y nuevamente como les digo No se sienten incómodos en los labios Vamos a pasar a probar la siguiente tonalidad Y esta es la 08 Quiero que ustedes vean el pigmento que tienen estos labiales Con una sacada puede literal pintar todo mi labio Así se ve esta tonalidad 08 También es una tonalidad muy hermosa Al principio cuando lo vi así en el empaque Pensé que era una tonalidad más como coral a lo naranja Y si es una tonalidad como coral Pero tira más a lo rojizo Y eso es algo que me gusta Porque las tonalidades naranja Tienden a que los dientes se vean más amarillos Pero en esta ocasión como tira más a lo rojizo No hace que los dientes se vean amarillos Así que eso me agrada muchísimo Y ya para terminar vamos a pasar a probar la última tonalidad Que es la 06 Espero y sea una tonalidad que combine con el look que cargamos el día de hoy Y al sacarlo puedo ver que es como una tonalidad rojiza Entonces no va a ser una tonalidad que combine mucho con nuestro look Pero vamos a ver cómo se ve en los labios Y así se ve esta tonalidad rojiza Es una tonalidad rojiza con un subtono azulado Que hace que los dientes no se vean amarillos Así que también es una tonalidad muy hermosa, muy bonita Por alguna razón pensé que no me iba a combinar con este look Pero viéndolo bien creo que sí combina bastante bien con este look que cargamos Y bueno chicos esas fueron las cositas que me estuvo llegando de esta compañía Van Xer ¿Qué les puedo decir? Estoy encantadísima Nunca me imaginé que los productos de AliExpress Fuesen tan buenos a pesar de que son productos muy económicos Pero les puedo decir que estoy encantadísima La base me super fascinó La cobertura está buenísima Eso sí no sabría decirles para qué tipo de piel es Porque no lo dice Por lo general yo personalmente pienso que cuando una base no lo dice Es porque es para todo tipo de piel Pero ustedes pueden ver Me encantó esta base Ustedes me la van a seguir viendo utilizar Porque la cobertura está buenísima Les puedo decir que eso fue lo que más me gustó De todo lo que estuvimos probando ¿Y qué fue lo que menos me gustó? Bueno ustedes ya saben Lo pudieron ver El rímel es algo que no me gustó No entiendo por qué no lo hacen waterproof Sabiendo que nosotros los asiáticos Tenemos las pestañas de aguacero Pero el resto todo está increíble Buenísimo Se los recomiendo al 100 Voy a tratar de comunicarme con la personita Que me envió estos productos Porque como les digo No sé si es la misma compañía de O2O Para poder dejarles los links abajito En la cajita de información Por si están interesados en cualquiera de estas cositas La verdad yo soy partidaria De que no porque un producto sea económico Quiere decir que es malo Así que se los recomiendo muchísimo Muchísimo Pero bueno chicos Espero que les haya gustado este videito Y si fue así no olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo que subo videos Los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se olviden seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotras lo estamos viendo En el siguiente videito ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!